Vamos a revisar nuestra propia interpretación del cómo se vería un agujero negro, ya que en abril de este año se obtuvo la primera fotografía digitalizada o de procesos digitales para observar un agujero negro. Gracias a un equipo internacional de astrónomos de la iniciativa EHT, se pudo obtener esta fotografía, el descubrimiento del cómo podría verse un agujero negro. Vamos a ver cómo los algoritmos, las herramientas de Photoshop nos ayudan para poder realizar este proceso. Veamos, vamos a comenzar desde cero, creamos nuestro propio documento, archivo nuevo. Las medidas son referenciales, fondo negro. Bien, primero necesito una estructura para poder generar espacios. Menú vista, nueva composición de guías. Voy a trabajar a seis filas por seis columnas. Ok. Duplico mi capa base, comando J. Comienzo a crear mis objetos. Creo el elixir mayor. Ok. Voy a colocar un color específico. Este de aquí tiene que convertirse en un objeto inteligente para poder dar propiedades de manera más práctica. Opciones de capa. Convertir en un objeto inteligente. Una vez convertido en un objeto inteligente hay que poner, hay que nombrar las capas. Por concepto, por teoría, un agujero negro podría emitir radiación. Bueno, imaginemos que esta es la radiación. La llamada radiación de Hawking. Ahora ponemos radiación, nada más. Y tiene que haber una interna también. Voy a duplicarlo. Comando J. Control T para transformar. Con Shift y con Alt reduzco. Le voy a llamar radiación centro. Y tengo que crear otro para la singularidad. Aquí está. Un círculo. En este caso tiene que ser negro. Sí, negro. Cero, cero, cero. Y esta capa se va a llamar singularidad. También lo volvemos a objeto inteligente. Bien. Y comenzamos. Voy a ocultar mis guías. Me acerco y comienzo a trabajar. Bien. A esta singularidad le vamos a dar filtros. Primero, filtro de ruido. Filtro, ruido, añadir ruido. Le vamos a dar un valor de 6. Trabajamos con gaussiano. Y monocromo. Luego le vamos a dar un filtro de desenfoque y movimiento. Vamos a darle 30 y 15. Duplicamos esta singularidad. Comando J. Y vamos a cambiar el desenfoque y movimiento. Colocamos. Menos 60 y 30. Duplicamos nuevamente. Cambiamos el desenfoque y movimiento. Menos 45. Y 45. Por ahora suficiente con la singularidad. Con GIF se lo hicieron las capas. Las agrupo. Voy a alejar. Voy a poner fondo negro porque se ve más interesante. Bien. Ahora trabajemos con la radiación. Trabajemos con la radiación media. Del centro. Voy a ocultar la radiación grande. Y trabajemos con esta. En un filtro. Desenfoque y movimiento. Pongamos 60. Y 180. Aplicamos un filtro. Desenfoque radial. De zoom. Ahora un desenfoque. De superficie. Coloquemos a prox 90. Y 255. Ok. Vamos a duplicar radiación centro. Comando J. Y aplicamos un modo de fusión. Luz intensa. Nuevamente duplicamos. Nuevamente duplicamos. Esto lo vamos a llamar. Centro curvo. Vamos a editar algunos filtros. Movimiento por ejemplo. Vamos a colocarle 0 aquí. Y 300. De distancia. El desenfoque de superficie. También lo vamos a editar. Local 66. Y vamos a agregar. Otro filtro. Menú filtro. Distorsión. Coordinadas polares. Vamos a usar rectangular. Y vamos a usar un modo de fusión. Ya no va a ser luz intensa. Va a ser. Sobre exponer color. Trabajemos con la radiación. Mayor. Voy a colocarla arriba. Primero desenfoque movimiento. Movimiento. 60. 60. Desenfoque radial. De giro. Ahora. Un filtro. Distorsionar. Coordinadas polares. Rectangular. Y esto lo voy a multiplicar por dos veces. Y aquí. Listo. Voy a aplicar aquí. Unas opciones avanzadas de fusión. Voy en la parte inferior. Donde está el FX. Opciones de fusión. Primero el modo de fusión clásico. Que es lo mismo. Donde está el modo de fusión. Es lo mismo. Voy a trabajar con color. Voy a trabajar con las capas. Y capas subyacentes. Y con modo de fusión color. Voy a presionar ALT. Para cortar los manejadores. Este más o menos. Debería estar por aquí. Ahí. Y una subyacente. Igual. Presiono ALT. Ok. Todo depende del tipo de efecto que quieran conseguir. Aquí ya es manual. Ya pueden ir modificando según. Lo que necesiten. Ahora trabajemos en base al ruido. Necesitamos una base de ruido. Para poder obtener los bordes con un detalle interesante. Vamos a la base. En el filtro. Ruido. Añadir ruido. En promedio pongamosle tres. Ok. De ruido. Puede ser uniforme. Puede ser. Gaussiano. Le voy a quitar monocromo. Le doy. Ok. Ok. Y de esa forma. Voy a obtener un resultado. Personalizado. De un agujero negro. Ok. Es un resultado interesante. Si quieres sumarle. Algunos recursos. Por ejemplo. Voy a. Agrupar mis radiaciones. Y voy a trabajar sobre. Algunos. Efectos. Por ejemplo. Consulta de colores. En consulta de color. Puedo trabajar. Por ejemplo. Con. Futurist. Y puedo usar. Un modo de fusión. Puede ser. Oscurecer. O puede ser. Aclarar. Depende del resultado. Que quieran obtener. Creo que Oscurecer. Funciona bien. La singularidad. Debe ser. Un elemento. Un poquito. Más difuso. Voy a convertir. En un objeto inteligente. Vamos a usar. Un filtro. Radial. De zoom. Vamos a duplicar este filtro. Y nuevamente. Vamos a. Duplicar este filtro. Pueden duplicar las veces que sea necesario. Ya depende. De qué galaxia sea este agujero negro. Si es de una galaxia cercana o lejana. Bueno. La singularidad es más grande o más pequeño. Ya depende de. De. Cuál sea su interpretación. Esto lo podemos usar como fondo de pantalla. Así que veamos. Archivo. Guardar como. Formato JPG. Acá hay uno por defecto. Lo voy a reemplazar. Coloco guardar. Listo. Busco mi archivo. Botón derecho. Establecer como fondo de escritorio. Y ahí está. Ahí está mi agujero negro como fondo de escritorio. Bien. Eso sería todo. Si te interesan más de estos temas. Suscríbete al canal. Que siempre va a haber cosas interesantes. Curiosas. Y si tienes algún conocimiento sobre astronomía. Bueno. Puedes compartir tu conocimiento en los comentarios también. Recuerda que estamos para compartir. Saludos.